Familia, ¿cómo están? Soy Daniela Darkour, estoy aquí con toda mi familia de Fane Magazine. Bienvenidos a Fane Magazine, mi nombre es Alejandra Merina y hoy me encuentro con una mujer increíble, nominada a los Latin Grammy, que nos está representando y representando a su país, Perú, una mujer tancera, su nombre es Daniela Darkour y le quiero dar la bienvenida a esta familia de Fane Magazine. Gracias, querida Ale, gracias a toda la familia de Fane Magazine por este espacio bonito, maravilloso, por dejarme estar en esta plataforma para que muchas más mujeres y personas en el mundo puedan conocer de mí, de mi trabajo, conocer a mi equipo y sobre todo conocer a este nuevo bebé llamado Catarsis, que hoy goza y celebra de esta hermosa nominación por primera vez. Bueno, veníamos hablando de que Catarsis ha sido tu bebé y apareció en un momento increíble también en tu vida. Cuéntame también, ¿cómo fue este proceso creativo? ¿Desde cuándo lo estás creando y cómo se desarrolló hasta tener este resultado? Y bueno, tener la nominación de Mejor Album Salsa es todo un premio, ya lo es todo un premio. De verdad, muchísimas gracias por eso, por la energía bonita, definitivamente este álbum lo veníamos trabajando y pensando, justo en un momento de Catarsis, por eso no podemos elegir mejor nombre que este. Creo que mi equipo y yo estamos contentos con el resultado, ha superado nuestras expectativas y en definitiva veníamos trabajando desde el año anterior, más o menos por estos meses, entre octubre y noviembre, íbamos pensando con quiénes íbamos a hablar, a dónde íbamos a ir, yo viendo si me quedaba aquí en Perú trabajar o si viajaba y al final terminó siendo así, días en los que de repente yo ni siquiera quería viajar, porque no me sentía tan bien conmigo misma, porque no quería estar sola tanto tiempo, pero llegar a un punto, conocer nuevas personas y que esas personas te traten como familia y te dejan sentir en casa también, a uno le dan un alivio, un respiro y sobre todo lo motivan también a seguir avanzando. La vida es difícil, la vida es dura, muy complicada y creo que más para el artista, cuando decide ser músico, cuando sale al frente y se para ante una multitud de personas. Totalmente. Llega siempre luz y personas que te contribuyen, te nutren de la vida. Exacto, y te dejan seguir volando y así pasó, por eso Catarsis hoy por hoy es una gran bendición. Totalmente, y cuando los artistas están en constante gira, además de giras tienen que seguir creando música, tú desarrollaste también este proyecto en la ciudad de Cali y en Miami, entonces estuviste en dos países. Bueno, ¿cómo fue el momento en el que recibiste la noticia de que estás nominada a un Latin Grammy? Yo quiero saber absolutamente cómo fue ese día, cómo fue el mensaje, quién te dio la noticia, todo. ¿Cómo fue esa experiencia? La noticia llegó un martes 19 de septiembre a las 8 y 35 de la mañana para mí. De hecho, me llamó Marta Cancel, que es una gran, gran, gran persona, gran profesional, y es parte ahora de mi familia, porque yo te digo tía de cariño. La llamada la recibí íntegramente en inglés, diciendo, baby, you have to wake up, celebrate your nominee. Y yo como, tía, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Uno con el ojo pegado, hablando en español íntegramente, todo el día, todos los días, dices, ¿por qué me están hablando en inglés? ¿Qué carajos está pasando? Pues bueno, colgué el teléfono, me dijo, desfavílate, levántate, porque tienes que celebrar. Y yo, ok, abro el teléfono y veo a todo mi equipo celebrando y gritando y mandando emojis. Y yo, wow, esto es verdad. Entro a la página de los Latin Grammy, al link que habían pasado, veo al mismísimo Víctor Manuel, que también lo conozco, que me tiene mucho cariño, yo lo admiro y lo respeto, diciendo, estos son los nominados a la categoría mejor álbum de salsa 2023 en los Latin Grammys. Y yo, bueno, la primera persona que dicen el primer nombre del primer álbum, del primer artista, es el mío. Imagínate, tremendo honor, tremenda cosa tan increíble. Mi equipo saltando en un pie, yo llorando, la emoción, no me lo podía creer, porque al final creo que no lloré por decir, hoy, estoy nominada, sino estamos. El proyecto salió, está ahí, la gente lo vio, existo hoy para la academia y existo para los demás músicos y colegas que me acompañan en esta aventura del ser artista. Yo me imagino ese momento que fue como, estoy, es algo muy bonito porque el estar ya nominado a un Latin Grammy que para nosotros los latinos es tan importante y tener grandes artistas, como lo mencionaste, Víctor Manuel. ¿Cómo sientes ser esa mujer del género tropical, estar nominada y también empoderando a otras nuevas personas? También, ¿qué le dirías a una mujer que está siendo este mismo género, que es tan competitivo y que nos... Yo siento que uno como latino, sí, se siente muy orgulloso en reggaeton y el género urbano, pero nuestras raíces fuertes, y digamos, nosotros en Colombia, nuestra raíz fuerte es también la música tropical. ¿Qué le dirías a esa mujer que te está viendo y que va a ver como todos los Latin Grammy y es fan tuya? Mira, lo primero que le digo a todas esas mujeres que están haciendo música, independientemente del género, pero más abocado a lo tropical, es que no se rindan. De hecho, ser mujer, ser músico y querer tener un protagonismo diferente en esta industria, nos toma quizá un poquito más de tiempo por todas las razones que ya sabemos. Pero yo siempre he defendido una idea, cuando uno tiene ganas de hacer algo y sale del corazón, todo es más rápido, fluye mejor, la pasión te lleva a hacer cosas que ni siquiera tú mismo, o misma, te imaginas. Y creo que hoy me siento feliz de tener una mochila como niña primariosa, y caminar por la calle con el nombre de todas mis paisanas, mis parceras, de todas las panas que están dentro de este combo Latinoamérica y también del mundo, que se identifican conmigo, que me siguen. Voy a llegar a esa alfombra, voy a llegar a ese momento, a ese auditorio, o a donde sea que tenga que llegar, con una mochila cargada de los sueños, de todas las personas que me siguen, de las personas que hoy por hoy estoy ganando como nuevos séquito de seguidores, y sobre todo porque siento que voy a representar a la belleza más grande que tiene el universo, que somos nosotras, lo ponemos tan lindo y lo hacemos tan bonito, que de verdad estoy feliz de ser mujer, estoy feliz de representar a todas las personas que tienen un sueño gigante, y a las niñas que me ven hoy y que quisieran ser como yo quizás, o como las otras mujeres increíbles que empoderan este mundo y esta industria musical. Qué bonito mensaje nos dejas también el día de hoy, y me gusta compartir este tipo de mensajes en estas mañanas porque hay muchas mujeres inspirándose e inspirándonos. Si tuvieras que escribir este álbum en tres palabras, y además pudieras hacer un concierto el día de hoy, ¿en qué país lo harías? ¿A quiénes invitarías? Pueden ser personas, músicos que ya no estén con nosotros, pero ¿qué te gustaría que estuvieran en tu concierto? Mira, definitivamente, y esto siempre lo he tenido como un sueño, una meta, Cali es la capital de la salsa del mundo. Si yo pudiera armar un escenario multitudinario en Cali, hacer que el maestro Jairo Varela estuviera ahí mirando, que Celia Cruz, Héctor Lavó, estuvieran ahí sentados mirando tan siquiera para ver una canción, créeme que yo lo haría. Siento que Colombia es este embudo donde todos desembocamos y descansamos cuando hablamos de algo tropical. Siento que Colombia tiene una magia tan igual o similar como la que nosotros tenemos aquí en Perú, en cuestiones de su gente, en cuestiones de energía, en cuestiones de historia, en cuestiones de momentos, de paisajes, de todo. Yo tuve el placer de vivir en Bogotá durante casi cuatro meses, hace unos años atrás, cerca del parque de la 93. 93. Increíble, la gente muy querida, todo. De hecho, disfruté muchísimo de Colombia y siento que Colombia es un país al que también cuando inicié me abrió las puertas con mucho cariño, que le debo mucho, siguiendo el camino, Venezuela, siguiendo también por ese lado, yendo a México, Ecuador, y además, principalmente, obvio, en primer lugar, mi país que me ha regalado y me sigue dando tanto. Siento que los latinoamericanos tenemos ese sabor, eso que nos distingue de todo el mundo y qué bonito que el género tropical siga creciendo, siga creciendo y tenga nuevas caras, aunque tú tienes una carrera de tantos años, has sido también coach en distintos proyectos, también eres actriz, eres bailarina, así que, ¿cómo haces para manejar tantas facetas en tu vida? Porque eres muy artística, pero hay que ser también muy disciplinada. ¿Cómo haces para mantener la creatividad en cada lado de todo lo que haces? Yo creo que la creatividad ahora, ya que he aprendido muchas fórmulas secretas, es siempre encontrar a un fan o a una persona dentro del equipo de trabajo que te regale motivación y que tenga ganas de soñar, que tenga ganas de aportar, que tenga ganas de crecer, que te vea y te dice, oye, me gusta esto, sigue así o creo que deberías. Este tipo de críticas a uno lo hacen mejorar muchísimo, lo hacen más humano, lo hacen más real y creo que esa ha venido siendo mi fórmula hoy por hoy y la aplico todos los días, trato de hacer el ejercicio, de ver de fuera muchas cosas y el resultado es todo lo que voy ganando, lo que tengo hasta ahora y el grandioso equipo que me acompaña también forma parte de esta onda de construcción magnífica porque me siento así, me siento magnífica con todo lo que me rodea hoy por hoy. ¡Gracias!